¡Suscríbete! Perdón, no sabía que estaba aquí. Ya he terminado con el café. Puedes retirarme. El colgante no fue suficiente regalo para ti, ¿eh? Y también lo que desees, una perna, un diamante, lo que sea. Lo que deseo es hacer bien mi trabajo. He hecho mucho de menos, Pilar. Deje que me vaya, por favor. Solo quiero ayudarte a hacer bien tu trabajo. Esto no es parte de mi trabajo. ¿Cómo que no? Tu trabajo es satisfacer los deseos de tus señores, mis deseos. ¡No siga, por favor! ¡Digo un caminaje! ¿Qué has hecho? Si vuelve a tocarme, gritaré tan fuerte que me oirán en toda la promesa. Y a mí me despedirán. Pero todos sabrán lo que es usted realmente. ¿Qué soy? ¡Un violador! ¡Gracias! ¡Gracias!